Hola a todo mundo, yo soy Viria Carpio, y hoy los invito a transportarse al pueblo mágico de Tepoztlán, exactamente al Hostal de la Luz. Hay una energía increíble que emana de esas montañas, una energía que nos llena de vida, una energía que circula en todo nuestro cuerpo y que nosotros podemos honorarla con nuestra presencia. Esta energía que podemos saludar todos los días. Así que hoy te propongo tres saludos al sol para rendir homenaje a esta energía que se encuentran adentro de nuestro ser, a esta energía que hace brillar el sol todos los días. Así que busca tu tapete y ten una excelente práctica. Vamos a comenzar de pie, inhala, sube los brazos al cielo, y a la exhalación coloca tus manos en mudra, ángel y mudra, mudra de oración, al centro del pecho, relaja tus hombros y trae a tu mente, tu intención, tu objetivo del día, tu motivación. Comienza a conectarte con tu respiración. Toma conciencia de cada inspiración, de cada expiración. Puedes poner al frente de tu tapete, relajar los hombros, puedes girar el lado izquierdo de la cabeza, girar el lado derecho, relaja bien esos hombros, inhala, sube los brazos al cielo, mira hacia arriba, y a la exhalación, relaja la cabeza al piso, relaja los brazos, puedes doblar un poco tus rodillas, y vas a colocar las manos en el piso, y vas a traer la pierna izquierda hacia atrás, paso grande, coloca la rodilla y el empeine en el piso, y a la inhalación, mira al frente. Inhala, exhala, sube la rodilla izquierda, y trae la pierna derecha atrás, plancha, comienza bien a activar los músculos abdominales, inhala, expiración, rodillas al piso, y vamos a bajar el pecho y el mentón al piso, cierra los codos, y deslízate al frente, para ir a cobra, bebé cobra, vamos a dejar solo, subir el pecho ligeramente, no hay ninguna presión en las manos, inhala, y a la exhalación, empuja con las manos, sube los esquiones al cielo, relaja la cabeza, y mira entre tus piernas, puedes caminar tu perro, subir y bajar los talones, puedes dejar las rodillas dobladas, inhala, mira al frente, y a la exhalación, vas a caminar despacio, con los dos pies, puedes doblar las rodillas, estamos comenzando, relaja la cabeza, inhala, sube los dos brazos al cielo, mira hacia el cielo, y a la exhalación, bajamos de nuevo al piso, relaja la cabeza, relaja los brazos, puedes doblar las rodillas, coloca las manos en el piso, y trae pierna derecha hacia atrás, paso grande, rodilla y empeina en el piso, inhala, sube la cabeza, relaja bien los hombros, vas a colocar las manos en el piso, sube la pierna derecha, y trae pierna izquierda atrás, plancha, a la expiración, vas a colocar las rodillas en el piso, y vas a intentar bajar el pecho, y el mentón, deja los codos pegados a las costillas, y deslízate al frente para ir a cobra, sube el pecho, mira al frente, inhala, y a la exhalación, vas a empujar con las manos, y trae los pies al piso, envía los isquiones hacia el cielo, relaja la cabeza, no te preocupes si tus talones no tocan el piso, lo importante es que tu espalda esté derecha, inhala, mira al frente, y a la exhalación, vas a caminar despacio hasta tus manos, relaja un instante la cabeza al piso, inhalamos, subimos los dos brazos al cielo, exhalamos, Anjiri Mudra, mudra de oración, al frente, observa tu respiración, a lo mejor está un poco más, relajada, un poco más activa, inhala, los brazos al cielo, mira hacia el cielo, exhala, baja al piso, relaja la cabeza, relaja las manos, coloca las manos en el piso, y trae la pierna izquierda hacia atrás, paso grande, vas a colocar la rodilla, y el empeine izquierdo en el piso, inhala, mira al frente, mantén las manos tocando el tapete, vas a traer las manos al piso, y vas a subir la pierna izquierda, para traer pierna derecha atrás, plancha, contrae bien tus músculos abdominales, contrae tu periné, exhala, baja las rodillas, baja el mentón, y el pecho, y deslízate al frente, para ir a cobra, relaja los hombros atrás, relaja las piernas, inhala, y al exhalación, ve a perro mirando hacia abajo, manda los isquiones hacia el cielo, mira entre tus pies, inhala, mira al frente, y al exhalación, trae la pierna izquierda entre tus manos, coloca la rodilla derecha en el piso, y a la inhalación, vas a venir al frente, con la pierna derecha, relaja la cabeza en el piso, inhala, sube los brazos al cielo, exhala, bajamos al piso, vamos a hacer lado derecho, coloca las manos en el piso, pierna derecha va atrás, coloca la rodilla y el empeine en el piso, inhala, mira al frente, sube ese pecho, coloca las manos en el piso, sube la pierna derecha, pierna izquierda hacia atrás, plancha, inhala profundo, y a la exhalación, coloca las rodillas en el piso, baja el pecho y el montón, cerra tus codos, y deslístate hacia el frente, inhala en cobra, exhala perro mirando hacia abajo, relaja la cabeza, intenta bien estirar la espalda, inhala, mira al frente, y a la exhalación, trae la pierna derecha entre tus manos, coloca la rodilla izquierda en el piso un instante, inhala, mira al frente, a la exhalación, traes la pierna izquierda al frente, y vas a relajar la cabeza al piso, inhalamos, subimos con los dos brazos al cielo, exhalamos, Anjiri Mudra, Mudra de oración, observa de nuevo tu respiración, conéctate con tu respiración, y vamos a seguir trabajando una última vez, el saludo al sol, esta vez vas a hacer cada movimiento con una respiración, concéntrate, escucha bien las instrucciones, y escucha tu respiración, inhala, sube los brazos al cielo, exhala, baja al piso, relaja la cabeza, inhala, pierna izquierda hacia atrás, exhala, coloca la rodilla y el empeine en el piso, inhalamos, subimos los dos brazos al cielo, entrelaza tus manos, y apunta con tu dedo índice, exhala, coloca las manos en el piso, inhala, plancha, y mantén la respiración, exhalación, coloca las rodillas en el piso, baja el pecho y el mentón, inhalamos, encobra, sube el pecho, y exhalamos en perro, mirando hacia abajo, sube sus isquiones hacia el cielo, estira bien tu espalda, quédate unas respiraciones aquí, inhala, mira entre tus manos, exhala, pierna izquierda hacia el frente, exhala, pierna izquierda hacia el frente, relaja la pierna derecha, sube el pecho, exhala, pierna derecha al frente, relaja la cabeza, inhala, sube los dos brazos al cielo, exhalamos, bajamos al piso, inhala, exhala, pierna derecha hacia atrás, exhala, coloca la rodilla y el empeine en el piso, inhala, sube los dos brazos al cielo, entrelaza tus manos, apunta dedo índice, exhala, coloca las manos en el piso, inhala, colócate en plancha, mantén la respiración, exhala, coloca las rodillas en el piso, baja el pecho y el mentón, inhala, subimos en cobra, relaja los hombros, exhalamos en perro, mirando hacia abajo, sube los isquiones hacia el cielo, relaja la cabeza, quédate ahí, inhalamos, miramos al frente, exhalamos, pierna derecha entre las manos, inhala, sube el pecho, exhalamos, pierna izquierda va al frente, inhalamos, subimos los dos brazos al cielo, y exhalamos, coloca las manos en ángel y muda, observa todas tus emociones, observa todas las sensaciones que sientes en todo tu cuerpo, qué es lo que te aporta este saludo al sol, es inhalar profundo, exhala con una sonrisa de gratitud, para este nuevo día, te deseo todo lo mejor, mucho amor, namasté, saludo la luz que hay en ti. La 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!